Muy bienvenidos a esta mesa número ocho de los diálogos por la reconstrucción nacional. Ya es la cuarta semana en que se efectúan estos encuentros de análisis, de intercambio de puntos de vista, de conversación y diálogo con las personas que nos hacen favor de participar en ellos. Como ustedes han visto en el programa, la mesa número ocho, que es la que corresponde a esta tarde, bajo el título, un poco grandilocuente, de México en el mundo, se va a referir a algunos de los temas internacionales más importantes en la actual coyuntura nacional. El candidato del Movimiento Progresista a la Presidencia de la República ha señalado la estricta congruencia que es necesaria, exista, entre la política exterior y las acciones internacionales de México con el proyecto de nación que se pretende hacer realidad al interior del país. Esta es una de las ideas rectoras para la acción internacional de México con un gobierno progresista. Para la mesa de esta tarde, hemos seleccionado algunos cuantos temas. Era imposible en una sola tarde cubrir los temas fundamentales, todos ellos. no lo intentamos hacer, pero ciertamente los que aquí se van a tratar corresponden a esa categoría, a ese rango de importancia de temas. que tenemos todos los ponentes mucho interés en, una vez presentados los puntos de vista que cada uno de nosotros ha preparado para esta ocasión, tratar de escuchar las reacciones de ustedes, tratar de contestar a sus preguntas, tratar de dialogar lo más posible, porque estamos ciertos que es de este ejercicio de comunicación, de diálogo inteligente de donde podemos beneficiarnos más todos. Por ello, la mecánica que vamos a seguir, con cierta flexibilidad, porque no se trata de un molde irrompible que no pueda tener algunas pequeñas alteraciones, es la siguiente. Cada ponente presentará su tema, sus puntos de vista, en aproximadamente 20 minutos. E inmediatamente después, contaremos con por lo menos 10 minutos para escuchar alguna reacción o alguna cuestión, alguna pregunta que ustedes quisieran plantear al ponente. Si nos ajustamos a los tiempos, tendremos al final de las presentaciones oportunidad de un diálogo un poco más amplio sobre los temas ya tratados y sobre otros que se han quedado en el tintero y que ustedes quisieran suscitar. De suerte que, en primer término, nuevamente, mi agradecimiento por su presencia, mi agradecimiento a mis compañeros de mesa, a los que presentaré en el momento de que vayan a hacer su exposición y adelanto la excusa que nos envía a todos el embajador Héctor Vasconcelos, que por razones de fuerza mayor lamenta mucho no poder acompañarnos esta tarde. Vamos, pues, a iniciar los trabajos de esta mesa número ocho. El primero de los temas que abordaremos se refiere a las comunidades mexicanas en el exterior. No siempre en los debates sobre México en el mundo o sobre la política exterior de México se presta atención al tema de los compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras, que representan por lo menos el 20% de los mexicanos. Es decir, uno de cada cinco de nosotros se ha visto en la mayoría de los casos forzado a emigrar en busca de mejores oportunidades de empleo o de ocupación, de opciones mejores para él o ella y para su familia. Y esta es una realidad que no puede ignorarse. En términos poblacionales, una quinta parte de México está fuera de México. En términos económicos, el aporte que ellos hacen, fundamentalmente a través de las remesas que envían a sus familias y comunidades, es importante. Está sujeto a fluctuaciones, naturalmente, pero es un renglón de ingresos esencial en las cuentas externas y en las cuentas nacionales de México. Tienen una firme convicción en general de mantenerse cerca de nosotros. Los mexicanos están hábitos de información, de contacto, de diálogo con los mexicanos de dentro. Por la importancia de su aporte, por la deuda que como personas y como nación tenemos con estos mexicanos de fuera, quisimos que el primer tema de discusión esta tarde fuera este. El título que sugerimos al ponente Carlos Heredia Zubieta es que nos hable de las comunidades mexicanas en el exterior con un enfoque de atención integral hacia ellas. Como ustedes saben, Carlos Heredia Zubieta es un muy distinguido académico y político mexicano. Tiene una carrera pública importante a pesar de su juventud o a lo mejor por su juventud y también una carrera académica muy destacada. En este momento preside el Departamento de Asuntos Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas el CIDI una de nuestras más importantes instituciones de docencia e investigación superior. Dejo con ustedes al maestro al doctor Carlos Herrera Heredia Zubieta. Muchas gracias al embajador Navarrete por sus generosas palabras de presentación. quiero empezar por dar las gracias por agradecer a Rosario Cobo que está por acá la invitación y la organización quizá no la vean pero ella es la que realmente ha estado tramando todos estos foros y andando en cabos sueltos me hablaba a las 3 de la mañana a ver si ya había yo confirmado me traía así muchas gracias a Rosario Cobo realmente por la organización de estos diálogos por la regeneración de México a Morena a la fundación equipo al embajador Jorge Eduardo Navarrete y pues también y pues también a los compañeros de mesa a Alberto Arroyo a Limpio Calles a Mauricio de María en esto que esperamos sea un diálogo muy fructífero con todos ustedes voy a exponer el tema que me asignaron atención integrada a las comunidades mexicanas en el exterior en tres partes primero vamos a hacer una foto de quiénes son dónde están las comunidades mexicanas en el exterior segundo cuál es qué es lo que hacen cuál es su situación actual y tercero qué es lo que deberíamos estar haciendo que no hemos hecho o sea quiénes son dónde están primero segundo cuál es su situación actual en relación con el resto de los mexicanos y tercero algunas propuestas para retomarlas en un gobierno en donde las comunidades mexicanas en el exterior sean realmente incluidas en un diseño de un proyecto de naciones primero hay que empezar por decir que efectivamente la los censos nos dicen que hay en en Estados Unidos que es el lugar donde están el 98% de las comunidades mexicanas en el exterior hay 12 millones de personas nacidas en México y que viven en Estados Unidos a esas les podemos sumar más o menos otros 23 24 millones de personas que no nacieron en México pero que tienen sus padres nacieron en México tienen raíces en México y que digamos son mexicanos quizá de segunda generación y que a partir de 1997 con la reforma que tuvimos en la Cámara de Diputados de la no pérdida de la nacionalidad mexicana se adoptan otra nacionalidad pueden ser ciudadanos de Estados Unidos y ciudadanos mexicanos antes de 97 muchos mexicanos decían pero es que si me vuelvo ciudadano de Estados Unidos traiciono a la bandera mexicana traiciono a la Virgen de Guadalupe me voy a volver no sé qué cosa en parte porque el discurso oficial alimentaba esta especie de sospecha de traición poco a poco el discurso oficial fue cambiando empujado por las circunstancias pero sólo en 1997 se formalizó jurídicamente en un instrumento jurídico en una ley la posibilidad de que las comunidades mexicanas que viven en el exterior adopten otra nacionalidad y conserven la mexicana hay la diáspora mexicana el éxodo mexicano está hemos dicho fundamentalmente en Estados Unidos y me voy a detener en esto porque está en ocho estados fundamentalmente pero también está en Canadá también está en Guatemala en España en algunos puntos de Europa occidental Francia Gran Bretaña en algunos puntos de América Latina el resto de América Latina pero el noventa y ocho de cada cien están en Estados Unidos por eso frecuentemente se mimetiza el término comunidades mexicanas en el exterior con mexicanos en Estados Unidos sin embargo hay un dos por ciento que no podemos dejar fuera porque de repente el otro día leía yo un artículo en Milenio que decía un voto en Eritrea Eritrea es un país de África que está en el cuerno que se asoma al Océano Índico al sur de la península Arábiga y este es un mexicano que se inscribió para votar en la elección de 2012 está como a 14 mil kilómetros de México pero él quiere votar está en el extremo oriente de África y dice yo también cuento cada mexicano en cada rincón del país cuenta en esta en esta foto que estamos tomando para empezar a abordar el tema por supuesto que en la diáspora mexicana pues hay de chile de dulce y de manteca la gente tiene todo tipo de opciones de preferencias políticas en buena medida es un espejo de cómo somos y quiénes somos los mexicanos que vivimos en el territorio nacional pero sobre todo las generaciones mayores tienen un contraste fuerte entre su enorme cariño por México por nuestra gastronomía por nuestra comida por nuestra música nuestra cultura nuestras tradiciones etcétera y una especie como de rechazo al hecho de que como mexicanos la economía mexicana y el sistema político mexicano no hemos sido capaces de proveer de oportunidades para su desarrollo al grueso de los mexicanos es un tema muy importante que voy a abordar en la tercera parte porque frecuentemente se piensa que los mexicanos en el exterior son meras correas de transmisión del gobierno en turno es decir que tienen la instrucción la encomienda de reproducir los intereses del gobierno en turno mecánicamente automáticamente pero esto no está muy lejos de ser así porque en buena medida sobre todo las generaciones mayores dicen yo soy migrante forzoso yo me vi obligado a emigrar por la falta de oportunidades en mi propia tierra hay estados de la república mexicana y quienes sean del centro occidente lo podrán corroborar como Michoacán Jalisco Guanajuato Zacatecas que tienen el 30% el 40% la mitad de su población como es el caso de Zacatecas en Estados Unidos por lo tanto las comunidades mexicanas en el exterior en buena medida se consideran ciudadanos binacionales dentro de una misma familia puede ser que el papá haya nacido en México la mamá también pero los niños nacieron en Estados Unidos tienen digamos derechos distintos porque el régimen jurídico internacional los trata diferente y son familias que corren alto riesgo de ser divididas a la hora de disputas migratorias y disputas legales pero hay muchísimas familias que se encuentran en esa circunstancia o que un hijo nació allá y otro hijo nació acá entonces tienen derechos diferentes cada uno de los hijos esos son los estados mexicanos que tienen un mayor número de conacionales en los Estados Unidos Jalisco Michoacán Zacatecas Guanajuato porque el estado de México y el distrito federal y en tercer lugar Veracruz son las entidades más pobladas en años recientes el éxodo de estos tres últimos estados ha aumentado muchísimo y se ve reflejado en las cifras y en las remesas que envían los mexicanos del exterior para acá pero los mejor organizados los que tienen una trayectoria de organización en clubes de oriundos en asociaciones estables que tienen una directiva que hacen trabajo conjunto que envían remesas colectivas a sus comunidades de origen son la de los estados de la migración histórica dentro de Estados Unidos también hay una fuerte concentración de las comunidades mexicanas están fundamentalmente en California cuatro de cada diez mexicanos que están en Estados Unidos viven en algún punto de California en alguna ocasión que el querido Carlos Monsiváis que ya se nos adelantó fue a platicar con las comunidades michoacanas de la región de la Bahía de San Francisco una región vitivinícola de los valles de Napa y Sonoma él le dijo a los michoacanos que lo escuchaban les dijo bienvenidos a californícuaro o sea ya la toponimia transportada más allá de la frontera comunidades enteras que vienen de un ranchito que está vacío acá y que están todos allá California cuatro de cada diez después Texas donde además tanto en California como en Texas a veces se mezclan y se confunden mexicanos de siempre que antecedieron la llegada de los anglosajones con mexicanos de reciente llegada después después núcleos muy importantes en Illinois fundamentalmente el área metropolitana de Chicago y después hay los estados otros los otros dos estados fronterizos Arizona Nuevo México los que pertenecieron a la Nueva España Colorado Nevada es toda esa región que en algún que antes de 1848 era parte de la geografía de la Nueva de México ya después de la independencia y que hoy es territorio estadounidense hay una migración mucho más nueva en estados donde no había mexicanos hace 20 años yo fui a trabajar a la ciudad de Washington en 1993 hace 18 años andábamos con Alberto Arroyo dando lata a a los que estaban impulsando el TLC allá y prácticamente no había mexicanos había que ir a buscar la salsa valentina había que ir a buscar lo que nos gusta a nosotros porque no no había una oferta estable de productos mexicanos hoy en cada estado de la Unión Americana hay al menos 10 mil mexicanos en cada uno que hacen los mexicanos en Idaho no oímos mucho de Idaho aquí pues cosechan las papas que hacen los mexicanos en Alaska en Alaska enlatan pescada que hacen los mexicanos en Hawaii trabajan en la industria del turismo en Florida ya le estamos diciendo a los cubanos quítense que ahí les vamos o sea hay núcleos muy importantes de mexicanos en cada uno de los 50 estados de la Unión y por lo tanto la red consular mexicana trata de llegar a cada uno de estos puntos hay un consulado en Alaska hay donde lo oyen donde la gente se congela cinco o seis meses del año pues ahí hay un consulado porque hay un creciente número de mexicanos primero se fueron atraídos por la industria del petróleo después las empacadoras de pescado y entonces ahí hay un en Anchorage hay un consulado para atender a la población mexicana empiezo el segundo punto hemos dicho que las comunidades mexicanas en el exterior no solo las de Estados Unidos sino también las de las de Canadá de España las que son más numerosas después de la radicada en Estados Unidos lejos de ser una correa de transmisión del gobierno en turno son mexicanos que tienen cercanía afectiva con su con su terruño con su suelo con su patria con su música su comida etcétera pero una especie de amargura de haber tenido que salir forzadamente esto contrasta con el hecho de otras diásporas que son mucho menos numerosas que la mexicana y que tienen una influencia política más concentrada más dirigida más enfocada que la mexicana y hay dos que destacan de manera especial la diáspora judía que está asentada en todo Estados Unidos pero fundamentalmente en el corredor Nueva York Nueva Jersey y en Florida porque hay muchos muchas personas de la tercera edad jubiladas pensionadas retiradas que viven buscando el sol y también hay en el sur de Florida la comunidad cubana la diáspora cubana que también está en Nueva Jersey y en Florida esas comunidades son mucho menos numerosas que la mexicana pero tienen una incidencia extraordinaria en la política de los Estados Unidos Florida es un estado sumamente codiciado en la elección presidencial de Estados Unidos tiene muchos votos al colegio electoral y es un estado que puede ir de un lado u otro en la elección a veces lo ganan los republicanos a veces lo ganan los demócratas entonces cada voto en Florida vale oro y la comunidad cubana ha aprendido a jugar estratégicamente para negociar su voto en cada elección los mexicanos los mexicanos estamos mucho más dispersos decía yo que estamos en los 50 estados de la unión americana y tenemos muchas agendas muy heterogéneas no hay un bloque homogéneo monolítico de mexicanos que diga vamos nosotros a influir en la casa blanca que es donde vive el presidente Obama y en el Capitolio donde viven los representantes y los senadores integran el poder legislativo en Estados Unidos no hay una masa crítica que diga vamos nosotros a tratar de gravitar sobre la política estadounidense de la manera que lo hace el lobby judío y el lobby cubano la pregunta es si puede haberlo y de que forma es una pregunta que durante décadas nos hemos planteado quienes estudiamos esto se ha planteado la embajada de México entre otras cosas porque es frecuente encontrar que la agenda de los mexicano americanos es decir los que llevan allá tres, cuatro, cinco, seis diez generaciones no coincide con la agenda de los recién llegados frecuentemente quienes llevan allá muchas generaciones dicen los recién llegados nos van a desplazar a nosotros nos van a quitar nuestros trabajos esto no es enteramente así no es es una visión sobre simplificada los estudios serios de migración muestran desafortunadamente que aquella frase de Fox que se volvió en aquel entonces no había Twitter supongo pero se volvió algo muy célebre en los medios de que los mexicanos hacemos los trabajos que nadie quiere hacer allá desafortunadamente hay la mano de obra mexicana está concentrada en trabajos de baja especialización y de baja paga que no en que son trabajos que no están buscando el grueso de los trabajadores de origen estadounidense entro a la última parte que son las propuestas y la atención integral a los a los mexicanos en el exterior decía que la red consular son 54 56 consulados distribuidos por cada punto de la geografía en California hay 10 en Texas hay 10 allá van 20 y los otros 30 y tantos están distribuidos por el resto del territorio el programa de atención a las comunidades mexicanas en el extranjero nació hace 21 años en 1990 y que hacen los consulados los consulados hacen trabajo de educación con intercambios de maestros con becas con certificación de competencias laborales una persona que llega y dice yo soy carpintero pero quiero trabajar de carpintero aquí en Estados Unidos bueno ven vamos a certificarte como carpintero para que puedas trabajar como carpintero de salud hay un enorme trabajo de atención a la salud al que llegan por cierto muchos guatemaltecos hondureños salvadoreños a las ventanillas de salud de los consulados mexicanos de cultura de gastronomía de asuntos económicos hay una red de talentos de mexicanos que son muy destacados en distintos ámbitos de la ciencia hay estudiantes que sus papás se los llevaron del rancho cuando tenían dos años o sea que no nacieron en Estados Unidos pero crecieron hablando inglés y son destacadísimos y son los que están luchando por el acta la traducción literal no suena bien en español porque en inglés es dream act y en español dicen el acta del sueño pero en realidad es la ley que permitiría a los estudiantes nacidos afuera de Estados Unidos pero que crecieron allí tener acceso a los mismos derechos y las mismas colegiaturas que los nacidos allí de eso trata el dream act hay muchos dreamers mexicanos que son el sector más dinámico de las comunidades en el exterior trabajo informativo en fin hay una larga serie de acciones que se realizan a veces de manera coordinada a veces de manera distante entre los consulados y las comunidades en el exterior voy a terminar con viendo un poco al futuro y que pensamos nosotros que debería de cambiar mejorar para la atención a los mexicanos en el exterior primero el IME y su consejo consultivo el instituto de los mexicanos en el exterior es hoy un órgano desconcentrado del gobierno de la secretaría de relaciones exteriores la pregunta es que tanto los propios mexicanos van a crear sus organizaciones en la diáspora que no sean generadas por el gobierno sino por organizaciones autónomas ya los hay no con el alcance territorial del IME pero ahí está la pregunta ¿cómo favorecemos una acumulación política para incidir en donde realmente les importa a ellos que es el lugar donde viven donde trabajan donde crecen sus hijos que es allá tienen un pie acá pero la vida cotidiana es allá y eso es absolutamente estratégico ahí tenemos un déficit muy importante necesitamos construir con las comunidades mexicanas en el exterior un liderazgo más preparado un liderazgo más representativo de las propias comunidades necesitamos destacar la contribución de estas comunidades a la prosperidad de las economías locales y regionales en cada uno de los puntos donde se encuentran de hecho uno de los centros más conocidos sobre este tema el centro Woodrow Wilson que está en Washington acaba de publicar un trabajo que es un mapa de Estados Unidos y dice la riqueza que genera el trabajo mexicano y el comercio con México en cada punto de la Unión Americana ahora la economía de Estados Unidos está en una fase que tiene problemas hay desempleo alto sin embargo los largos ciclos de prosperidad han sido construidos en buena medida subsidiados por la mano de obra mexicana termino con la par de propuestas y ya dejamos el resto para la discusión con ustedes la vinculación de las remesas con desarrollo regional y la vinculación entre el trabajo de cooperación internacional para el desarrollo que se hace desde México y las comunidades mexicanas en el exterior muchas gracias agradezco mucho a Carlos Heredia esta exposición tan brillante tan sugestiva tan llena de elementos de información de análisis que estoy seguro va a dar lugar en los próximos 10-12 minutos a un diálogo interesante con ustedes les rogaría a quienes deseen tomar la palabra para formular una pregunta o un comentario ser lo más concisos posible para que la oportunidad se extienda al mayor número y si son tan gentiles de hacernos saber con quien tenemos el gusto de hablar mencionando su nombre no sé si tengamos micrófonos móviles pero se puede usar uno de estos para el caballero aquí en la fría alguien podría muy muy amable el problema de los migrantes que se quedan ahí muertos en las fronteras en Tijuana y en Arizona en fin también me llama la atención que no haga un comentario sobre la importancia de un servicio exterior mexicano que es costoso y que no sé aquí viene mi pregunta quisiera saber si el costo beneficio de ese servicio exterior mexicano realmente debemos seguirlos pagando debe seguir pagando el pueblo de México y si el exterior mexicano tal cual está funcionando me refiero a tener embajadas en todo el todo el mundo y que realmente y que realmente uno quisiera saber cuál es el beneficio de esas embajadas de esos sueldos de los embajadores en fin en toda esa parafernalia que sabemos que existe y si eso realmente está retribuyéndose en una mejoría en las condiciones de la economía y el desarrollo del país la pregunta sería para don Carlos Heredia en el sentido de si nos puede profundizar un poco de cómo está integrado ahora el servicio exterior mexicano porque a raíz de Fox notamos que a los embajadores de carrera al personal diplomático de carrera parecía que se le imaginaba y se metían promotores que habían sido vendedores de papas y digo en gran tal vez y habían trabajado en bancos pero había una una escuela del servicio exterior mexicano y dio la impresión de que se sustentaban unos por otros en ese afán de promover al país entre comillas y la otra pregunta sería qué sucede con los niños con los niños es decir está habiendo ese fenómeno de deportación de niños y se hablaba que en los últimos tres años habían sido miles de niños que se deportaban de Estados Unidos a México porque pasaban sin padres a buscar a sus padres en búsqueda de beneficios para su familia y la última pregunta sería el derecho al voto de los mexicanos que ha sido una constante solicitud petición de los mexicanos en Estados Unidos a que se les dé la posibilidad de votar pero como se hace en otros países por medio de un módulo de IFE allá en las embajadas etcétera y no el voto postal que es el voto mocho que le llaman ellos que además les cuesta gracias parece ser que el CIDE ha dejado de ser crítico si tomamos la muestra del doctor Heredia yo creo que en términos de lo que está pasando en nuestra migración hacia especialmente los Estados Unidos como él mismo menciona hacia el 98% hay problemas muy fuertes que sufren los mexicanos por allá y que no se tocaron en este tema hay muchos y que desafortunadamente no nos dio a conocer eso los especialistas gracias por favor si muy amables mi nombre es Miguel Ángel Santa María vengo de Pachuca y soy maestro jubilado en el ámbito de mi de mi labor encontraba con mucha frecuencia el hecho de los alumnos viviendo con la abuelita los alumnos viviendo con la abuelita y decía que en la oportunidad de hablar por ahí con los padres de familia cuando los niños mal se portaban que pues que no los sancionamos que pues ellos estaban buscando el beneficio para sus hijos y la abuelita batallando con tres cuatro chamacos indisciplinados y alguna vez yo contesté una llamada a las once de la noche de Arkansas consiguió este señor mi teléfono y dice no me sancione a mi hijo estoy acá buscando su beneficio y yo le contesté en verdad su beneficio abandonando a los niños dejándolos con la pobrecita abuela de setenta años yo creo que habrá que tomar este asunto en la justa medida decía el señor los que se mueren en la frontera si yo decido en este momento este ir a buscar el beneficio para mis hijos con todo lo que implique esa debe ser mi responsabilidad yo creo que son muchísimos más los problemas que nos dejan sobre todo hablando de los alumnos de los niños de las familias citaba yo a la talachita de los sábados a un grupo al primero llegaban dieciocho mamás y cuatro papás y yo son cosas que les platico de la medititita realidad y si nos genera un problema muy serio entonces yo creo que se tiene que ver el problema de la migración en su justa medida es decir vamos a preocuparnos creo yo que mucho más mi respeto y mi admiración a las personas que lo hacen pero tampoco el hecho de magnificar las remisas todos los beneficios que gusten pero finalmente el riesgo lo corren ellos gracias vamos a si me permite probablemente hacia el final llegamos a la oportunidad de retomar el tema pero ahora vamos a dar la oportunidad al ponente de responder a las cuestiones y comentarios planteados por favor gracias embajador una precisión primero el tema es atención integral a las comunidades mexicanas en el exterior el tema no es la migración si quieren hablamos de los migrantes y ahí coincido en que no hemos hablado de los problemas de los migrantes el tema es que hacemos con los mexicanos que viven en el exterior hablemos de los migrantes a ver el profesor Douglas Massey que trabaja en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey vino en 2010 a dar una conferencia magistral a México en 2010 ya llevábamos tres años cuatro años de hablar de la guerra contra las drogas este profesor habló de la guerra contra los migrantes mexicanos no es un mexicano es un estadounidense que dice en Estados Unidos hay una guerra contra los migrantes mexicanos o sea lo dice el ciudadano de un país que en buena medida su prosperidad su prosperidad depende de la mano de obra migrante y de la mano de obra mexicana dice hay una guerra contra los migrantes yo no me he detenido en esa en ese punto pero cito al mayor especialista en la migración mexicana en Estados Unidos es una guerra que incluye que incluye redadas que incluye deportación que incluye violencia que incluye ahora habiendo dicho eso el mismo profesor dijo pero la guerra que hay en México contra los transmigrantes centroamericanos es peor la paz que nosotros no nos gusta admitirlo es más fácil decirle a Estados Unidos respeta a mis migrantes que nosotros cambiar la situación que hay la guerra que hay en México que igual incluye genocidio incluye lo que pasó en San Fernando Tamaulipas lo que las violaciones los ultrajes el robo las mutilaciones que hay contra los migrantes centroamericanos que pasan por México son mucho peor que lo que le ocurre a nuestros paisanos en Estados Unidos entonces creo que hay que poner las cosas en perspectiva ahora ¿cuánto cuesta el servicio exterior mexicano? es común que se ponga todo el servicio exterior en un solo paquete y digan es caro es pura frivolidad son puros cocteles es pura banalidad no sirve de nada etcétera pero ahí les va el que va al desierto a ayudar al mexicano que cruzó es un empleado del consulado ese también se la tiene que rifar y como en la Cámara de Diputados y en el discurso se pone a todo en el mismo paquete dice no córtale córtale a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque quieren el dinero para comprar un Mercedes Benz resulta que también quieren el dinero para apoyar a los mexicanos que cruzan la frontera para hacer las ventanillas de salud para dar clases de inglés para dar clases de computación y yo les puedo asegurar que me ha tocado recorrer cada rincón estos consulados que hay compatriotas nuestros que reciben salarios bajos que se la rifan junto con los migrantes todos los días en su trabajo los que trabajan en protección en los que trabajan en servicios consulares que es muy difícil ponerlos en el paquete de decir no, esos nada más estamos subsidiando que se la pasen comiendo y bebiendo a nuestras expensas hay que hilar fino a la hora de hacer este análisis después ¿cómo está integrado el Servicio Exterior Mexicano? bueno la mayor parte la gran mayoría de los integrantes entraron por concurso en Servicio Exterior hay un concurso que tienen que pasar una carrera de obstáculos hay un examen ya me tengo que apurar este a la hora de la designación de embajadores hay designaciones políticas y hay embajadores que pertenecen al Servicio Exterior ahí tiene facultades el presidente para designar a uno u otro los niños problema gravísimo los niños que viajan solos también hay muchos niños centroamericanos que viajan ¿de dónde eres de Honduras? ¿a dónde vas? pues voy a Filadelfia ¿y a qué vas a Filadelfia? a buscar a mi papá ¿traes una dirección? no voy a buscar a mi papá eso es eso es un drama cotidiano el voto mucho el voto de los mexicanos en el exterior la verdad las comunidades lo que subrayan es los partidos se acuerdan de nosotros a la hora de las elecciones no a la hora de las candidaturas es excepcional que algún partido postule algún migrante para un cargo de elección popular en la retórica en los discursos hay elogios a los migrantes a la hora de obras son amores no se reflejan estos elogios en las candidaturas en los espacios tanto en las legislaturas estatales como en el congreso de la unión hay un divorcio entre el discurso y la práctica de la mayor parte de los partidos bien tema importante que bueno que se despertaron elementos y aristas que no habían estado claramente presentes en la exposición inicial mantengamos en mente para nuestro debate pero no estiremos demasiado el tiempo porque todavía nos faltan varios temas el segundo de esta tarde que será expuesto por Alberto Arroyo Picard especialista universitario en la relación mexicana con la región a la que nuestro país pertenece América Latina y las Antillas o el Caribe como es más común decir se va a referir precisamente a este tema va a hablarnos de la revitalización de las relaciones de cooperación latinoamericana de sus instrumentos y sus objetivos escuchemos muy bien bueno muchas gracias muchas gracias por invitación me sumo a las primeras palabras de Carlos de agradecimiento a todos los que hicieron posible esto para no usar tiempo en eso que es un poco corto bueno de lo que yo quisiera compartir con ustedes y debatir con ustedes creo que aquí se vale pensar distinto lo que no se vale es no pensar y no actuar entonces lo que me interesa realmente es también oír su opinión para enriquecer el punto realmente quisiera hacer un resumen de lo que voy a hablar al principio no se porque esto no está salando para tratar de digamos tener en mente a qué voy en los pocos minutos que hay bueno en la actual situación de México la política exterior es un eje estratégico no es algo aledaño el modelo neoliberal actual en lo interno está amarrado comprometido legalmente en términos internacionales considero una demostración muy minuciosas y muy científica pero si algunos de que no es posible el rumbo del país sirve por ejemplo con los tratados de libre comercio y con la alianza para la seguridad y prosperidad de américa del norte un segundo aspecto que quisiera subrayar es que el principal objetivo de revertir la actual situación de subordinación y de unipolaridad de nuestras relaciones concentradas en Estados Unidos que como veremos no es fácil revertirlo ni se creo que se pueda lograr de inmediato ese es el principal objetivo salir de esa unipolaridad para ubicarnos en una relación mucho más amplia y más provechosa para el país tercer elemento que será el eje de lo que quiero plantear es que este camino hay que iniciarlo con el nuevo gobierno pero que difícilmente se puede revertir en poco tiempo pero que lo mínimo es hacer un plan para crear las condiciones que permitan hacerlo este punto a mi me costó mucho trabajo aceptarlo a lo largo de muchos años pero creo que el perro que ladra no muerde simplemente plantear un asunto ideológico o de principios o una necesidad y creer que se puede hacer al día siguiente creo que es poco realista y voy a hablar de las condiciones mínimas que habría que construir para poder romper con esta cuestión la estrategia mexicana actual de integración en el mundo es la siguiente ha causado pues ha creado muchos problemas en los últimos cuatro gobiernos mexicanos los últimos cuatro gobiernos han podido dejar el futuro de México al mercado a integrarse en el mundo vía tratados de libre comercio de hecho no lo podría haber expresado mejor para que no digan que es una apreciación personal no lo podría haber apreciado expresado mejor esta realidad que el doctor Herminio Blanco en ese momento que dice esta frase secretario de subsecretario de economía y el negociador en jefe del tratado de libre comercio americano y dice la frase siguiente que es de él aunque después se la charla al secretario que se refiere más bien a la política industrial pero usa la misma frase el mejor proyecto nacional es no tener proyecto nacional y dejar que el mercado modele al México posible y esto fue ante una pregunta estaba Carlos si no me equivoco en esa reunión de que cuál era el proyecto de país que tenía en la cabeza cuando estaba negociando con los Estados Unidos y Canadá nos dijo para qué proyecto de país es un tópico es pensar algo que no es viable para qué soñamos dejemos todo que el mercado modele al México posible bueno nuestra integración se dejó al mercado el libre comercio no es en realidad una apertura de fronteras para que pasen mercancías de todo tipo y capitales sino es una teoría económica es una orientación en la economía que plantea que en la medida lo más posible se deje la economía a las solas fuerzas del mercado es decir para decirlo un buen cristiano a la ley del más fuerte porque dejarlo a las fuerzas del mercado es dejarlo a la ley del más fuerte bueno esta es esta ha sido la estrategia en los últimos cuatro gobiernos lo cual llevó y no está con el mapa a tratados de comercio o de o ambos con 50 países que como ven se pueden ubicar en todo el mundo incluido países de América Latina bueno en el aparente éxito de esta estrategia en realidad también acaso la estrategia fue expresada expresamente es que había cambiado motores de la economía la economía no estaba creciendo etcétera etcétera se había agotado el desarrollo estabilizador habíamos pasado por una transición se entra en el petróleo en fin no pues no hay victoria pero había que crecer en base a cambiar los motores de la economía y el motor tendría que ser exportar y atraer inversión es decir un motor que jalara la economía por el lado de la demanda y un motor que la empujara por el lado de la inversión extravista es decir poner el motor de nuestro desarrollo llamaban ellos en el exterior logra los medios para esto pero no logra el objetivo las exportaciones aumentaron después del primer TLC 94 con Estados Unidos y Canadá en 575% pero el déficit comercial y permanece y sigue aumentando la inversión extranjera directa para no hablar de la especulativa también aumentó en promedios anuales 416% durante este periodo bueno firmó todos los tratados que ya hemos visto sin embargo el objetivo que no se logra en esa gráfica está agrupado el crecimiento promedio un poco más sofisticado que se llama tasa media de crecimiento del PIB por habitante por las grandes estrategias económicas que México ha tenido del carnalismo para acá es decir después de que se estabiliza después de la reducción mexicana y como ven el primer cuartito rojo el más chiquito es el crecimiento promedio o tasa media de ganancia que ha logrado medio por ciento anual o sea nada está estancado ese es el promedio entonces pues el objetivo no era exportar y atraer inversión extranjera del ESPA y lo que digo que se plantearon yo me hubiera planteado otro pero el que se plantearon fue que la economía volverá a crecer no creció hay mucha posibilidad de información para tratar de fundamentar esto pero no hay tiempo quiero centrarme en algunas propuestas en realidad en los últimos diez años para no hablar ya de todo el periodo México es de los países que menos crece en los últimos diez años es el número treinta y uno de treinta y cuatro países que pueden comparar la CEPAL o sea solo hay tres que les ha ido peor es el que pagó más fuertemente la crisis de Estados Unidos en dos mil ocho que aquí pega especialmente en dos mil nueve solo dos islas del Caribe que crecieron más que lo que creció México tienen tratados con cincuenta y siete países pero el ochenta y cinco por ciento de las exportaciones siguen concentradas en Estados Unidos o sea es totalmente unipolar es decir es parte de estas pinceladas para ver que el modelo fracasó no solo es malo eso lo podríamos decir por muchas sentidos pero que en realidad fracasó la apuesta al sector externo como motor además está en la base de la masiva pobreza de este país esto sería un poco complicado explicarlo en tan poco tiempo pero simplemente quiero hacerles caer en una cosa cuando la economía está orientando a vender fuera y el único sector que ya está creciendo de la economía es el sector exportador que además ahí está llegando la inversión extranjera dejamos de ser consumidores estratégicos no les importa vendernos a nosotros si se está privilegiando y por tanto podemos ser pobres sin que se obstaculice el problema el que la estrategia económica por supuesto el grueso la planta productiva la planta productiva si vende a nosotros y por eso está parada por eso no crece porque no va a tener mercado si se concentra la riqueza de tal manera pues a quien le vendo por decirlo de alguna manera simplemente al revés si volvemos a poner el motor de la economía en el mercado interno se genera una serie de círculos virtuosos de crecimiento y mejoramiento de los niveles de vida de los cuales voy a hablar un poquito después si es que me da el tiempo bueno ¿por dónde habría que plantear una estrategia distinta dado que esta además creo que hace mucho tiempo que sabemos que fue mala que no dio los frutos para el pueblo mexicano pues además fracasó el sector ¿hacia dónde podría ir un cambio verdadero de nuestra integración en el mundo? primero el sector externo debe ser parte de una estrategia económica interna al servicio de la economía interna eso lo ha dicho muchas veces el candidato hay que superar la unipolaridad y la subordinación a Estados Unidos todo esto suena muy bonito no es fácil hacer ahorita voy a eso México debe integrarse en el mundo y especialmente en América Latina pero desde un plan estratégico y no dejado al mercado a que México se ha modelado desde las fuerzas del mercado esto implica algo muy difícil romper con los tratados y con los acuerdos de protección recíproca de inversión yo tengo una experiencia bastante frustrante en 95 cuando plena crisis nos juntamos un grupo de economistas para tratar de hacer una propuesta económica para enfrentar la crisis y nos autopusimos un reto no rollos no asuntos ideológicos la siguiente pregunta después de que propongas algo es ¿se puede hacer mañana? ¿y cómo? no había escapatoria no era momento para plantear utopías y éramos exigentes con eso ante cualquiera el que proponía te decían eso y la verdad que más de la mitad de las cosas que se nos ocurría proponer yo tenía que decir no lo permite el tratado no lo permite el tratado no lo permite el tratado es una camisa de fuerza impresionante y a pesar de que no queríamos poner en el punto primero para poder hacer algo hay que romper con el tratado etcétera 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 que sonaba como utopía pues tuvimos que poner romper con el tratado de libre comercio es técnica y jurídicamente muy fácil basta avisar con seis meses de anticipación claro el capítulo de inversiones hay que avisar diez años antes ese sigue baleando diez años antes de que no salimos pero política y económicamente es necesario crear una serie de condiciones y si no no es posible no es un asunto de voluntarista o de principios yo solo quisiera poner dos ejemplos en noventa y cinco se fugaron del país veintiocho mil millones de dólares y nos pusieron como nos pusieron en este de capital especulativo de corto plazo en manos extranjeras ahorita están en la economía mexicana cerca de doscientos mil millones de dólares el solo hociconear como diríamos los mexicanos ladrar que vamos a romper se iría a golpe de tecla ¿no? así es golpe de tecla de computadora en este momento hay años varía de un año que entre el ochenta y el noventa por ciento del poco crecimiento de ese año depende del sector exportador si el único motor que están dando para mover la economía es el sector exportador y el ochenta y cinco por ciento está concentrado en Estados Unidos ante tú salirte simplemente te cierran la frontera y esta economía se colapsa así de simple o sea no es una cuestión de voluntarismos por supuesto a mí me encantaría decirlo como arenga en un discurso político que mañana nos salimos del tratado pero desgraciadamente no es tan posible ¿cuáles serían las condiciones de esta transición para poder hacer todo el convencido de que si no rompemos con este esquema de que el mercado exterior modele al México posible es más ese planteo ya implica la renuncia de que vamos a modelar al México que queremos y de que hay un proyecto de país y no es chiste podríamos entrar al capitulado etcétera etcétera de por qué digo esto no es chiste ¿no? realmente para eso nació el tratado bueno en lograr una primera cuestión es volver a poner el centro en el mercado interno si seguimos dependiendo del mercado exterior pues a la hora que dice rompo pues para pones de rodillas al día siguiente y decirle perdón perdón no siempre no para esto obviamente no hay aquí se habla mucho ya de volver al mercado interno hasta Calderón habla de volver al mercado interno y cada vez que Estados Unidos se entra en crisis como es el único motor que supuestamente nos jala se vuelve a hablar del mercado interno pero no hay no hay medidas concretas no hay manera de hacer crecer el mercado interno sin mejora de los niveles de vida de la población sin que la gente tenga dinero con que comprar y eso pasa y eso pasa por aumento salarial eso pasa por mejores precios al sector agrícola que es una parte muy importante de la población y esto pasa por reconstruir las cadenas productivas para es decir las compras intermedias yo produzco zapatos pero que compren el país el cuero etcétera no porque si no no hay en este momento exportamos mucho pero de 82% del contenido mexicano que tenían nuestras exportaciones en 82 ahorita no llegan al 30 o sea todo se importa para luego exportar o sea no generan demanda dentro del país ni empleos indirectos antes cuando crecía la Ford crecían los que hacían arneses eléctricos llantas vidrios acero autoparte etcétera hoy todos son empleos que se crean en el interior la maquila es el 50% 47% para ser exacto de las exportaciones totales del país y saben cuánto compran en el país 3% el mejor año compraron 3% bueno se dice que el hombre salarial es inflacionario etcétera no tengo tiempo de eso si alguien me interesa hay un artículo por ahí para una política concreta con años con números etcétera de cómo se puede hacer el aumento salarial sin generar problemas distintos de inflación y de todas esas cosas bueno esa es una primera condición o sea no depender del mercado externo una segunda es diversificar nuestro mercado no apostar todo en Estados Unidos de hecho a pesar de los 57 tratados seguimos concentrados en Estados Unidos ningún país de América Latina tiene ese grado de concentración ni siquiera Centroamérica que es también de las áreas altamente dependientes de Estados Unidos tercero disminuir el y desalentar tan mal escrito ahí este la inversión especulativa o sea con 200 mil millones de dólares que se pueden ir al golpe de tecla nadie nadie se anima a moverse esto es una realidad o disminuimos eso y eso depende de medidas internas pero también depende de una discusión que está dando por ejemplo el G20 pero que es puro rollo y no hace nada que es una verdadera regulación del sector financiero implica impuesto a las transacciones financieras implica poner impuestos sobre las rentas sobre las ganancias en la bolsa todos pagamos por tres pesos que nos pagan un impuesto y ellos no pagan absolutamente nada por las ganancias en la bolsa hay una serie de medidas que se pueden tomar para desalentar la inversión especulativa hasta poder de alguna manera bloquear bueno algo está pasando aquí la tecnología no quiere pero también hay condiciones políticas una condición política tenemos muchos ejemplos históricos en torno a un proyecto de este tipo no hay manera de aguantar el golpe que seguramente vendrá en el momento que rompamos si no si no hubiera sido por eso no se hubiera aguantado el golpe después de la expropiación petrolera es decir el sabotaje se intentó entonces necesita construir condiciones políticas internas detrás de quien tome la medida para poder aguantar el golpe ahora el golpe no se aguantaría si no hay un proceso de que desificamos nuestro mercado disminuimos el peso del sector externo disminuimos el peso del capital especulativo para disminuir el tamaño del golpe pero también no se puede lograr sin construir alianzas internacionales que permitan sostener y ampliar la soberanía nacional y región para enfrentar a los empresarios quiero poner solo un ejemplo Argentina le dijo que no al Fondo Monetario Internacional a la hora del famoso corralito ustedes recuerdan la crisis en Argentina en el que se plantea que no puede pagar bien entra el Fondo como entró aquí en 82, 95, etc y al plan que le propone el Fondo Argentina le dice que no ¿cómo resistió Argentina? un año de más no recuerdo las fechas negociando su propuesta frente a la propuesta del Fondo porque existía Mercosur porque hubo alianzas estratégicas regionales que le permitieron manejar la situación difícil y un pueblo que aguantó porque no fue nada fácil entonces no hay tiempo ahorita de diseñar toda una política de alianzas digo de hablar de ella y además no es cuestión de una sola persona de alianzas internacionales que tenemos que construir como prioridad pero no se puede tratar de cambiar la forma como nos integramos en el mundo que fue dejarla al mercado sin construir alianzas internacionales más recientemente Bolivia por ejemplo le quitan el sistema general de preferencias y eso le cortan totalmente las exportaciones de Estados Unidos sale de mercado de competitividad y pudo resistir porque en el mundo de la región decidieron absorber comprándole todo lo que exportaba a Estados Unidos si si acabo este bueno en la en fin no hay mucho tiempo de profundizar quería simplemente ser provocador y plantear básicamente las pues una condición necesaria para poder plantear su proyecto del país y de cómo reorientar nuestra política exterior gracias agradezco a Alberto Arroyo esta exposición de contenido fundamentalmente económico pero sin duda también con implicaciones muy directas para lo que puede ser una nueva relación mexicana hacia el sur de nuestro continente pasemos pues a el breve tiempo que podemos destinar a oír algunas preguntas o comentarios de ustedes para que el ponente se refiera a ellos en unos minutos quien quisiera hacer algún planteamiento señorita por favor en primer término dos tres tiempo luego México pidió entrada la interpretación que hacen muchos de nuestros amigos especialmente en Brasil y en Argentina es que el riesgo y por eso ha sido lento la interpreta de la entrada es que entre como un caballo de Troya es como con las posturas de Estados Unidos para impedir el avance de una UNASUR UNASUR es un proyecto muy difícil porque UNASUR incluye a los países que de una u otra manera han tratado de independizarse de lograr mayor soberanía de avanzar en el sentido de buscar un camino propio ¿no? y países que están totalmente en la misma hegemonización de Estados Unidos igual que México ¿no? digamos los proyectos que se han estado dando en la parte sur del continente no todos son iguales ni todos los que se dicen de gobernos progresistas son iguales pero en una gran discusión que se ha dado internacionalmente el punto que tienen en común es que tratan de crear condiciones para buscar un camino propio y no el camino trillado que venía con el modelo de liberal todos van a aprender con errores y aciertos ¿no? o sea no se camina sin caerse ¿no? pero sí son diferentes pero ahí mismo en lo que es el área de un azul pues está Colombia que sigue igual ¿no? y algunos otros entonces de por sí eso es difícil la entrada de México las hace a ellos cierto resquemor por el papel que ha jugado México tradicionalmente en los últimos años pero sí me parece que hay que aprender ya con un nuevo gobierno de los aciertos y errores que se han cometido para buscar un camino propio y que acercarse al menos en términos de alianzas políticas con algunos países de un azul y eventualmente ya más que a un azul este apostar realmente a la creación de la comunidad latinoamericana de naciones ¿no? porque un azul por lo tanto propiamente no es nuestra área ¿no? estamos ahí está constituida está formada la comunidad latinoamericana de naciones ¿no? es decir toda América sin la parte norte de Estados Unidos y Canadá ¿no? o sea una OEA sin Estados Unidos y Canadá pero bueno eso hay que apostar de veras ¿no? a construir una integración latinoamericana esto es no es fácil porque somos economías que compiten entre sí o sea producimos cosas muy similares entonces no es sencillo hay mucho trabajo elaborado para pensar por dónde se podrían reconvertir muchas economías para empezar a ser complementarias y empezar a tener acuerdos de complementación económica y no de competencia pero esto hay mucho avanzado en investigación el mismo SIDE tiene cosas por ahí en la UNAM tiene cosas por ahí muchos hemos trabajado cosas por ahí pero tampoco digo que está todo terminado en el propio UNASUR en el propio MERCOSUR hay dificultades para eso porque todas nuestras economías estaban volteando hacia el norte entonces se desarrollaron ramas productivas en torno a producir para allá pero digamos sí hay posibilidad de hacerlo pero no se va a lograr de la noche a la mañana el asunto de que sí es un asunto más ideológico nuestra subordinación de Estados Unidos pues bueno en algunos gobiernos puede que sí pero en realidad sí es un asunto histórico o sea fue el camino fácil nuestra economía ha estado vinculada a la de Estados Unidos de siglos o sea no es de ayer entonces también en parte nuestros empresarios les ha faltado valentía y emprendimiento o sea tienen tratados con todos los países de Europa tienen tratados con 57 países pero nadie se preocupó por abrir mercados ahí y se concentra en Estados Unidos hay mucha importación de otros países yo hablé solo de la exportación pero esa es iniciativa ya para acá de exportar hay un poco entonces hay algo histórico ahí pero también por supuesto hay en los últimos gobiernos de ya hace rato ¿no? de los últimos cuatro de la etapa neoliberal en que sí además hay una afinidad ideológica ¿no? el neoliberalismo recuerde que empezó como imposición de pensamiento único ¿no? o sea no hay mejor manera de dominar que hacer que pienses como tú quieres que pienses en los 80 y muchos de los que están aquí no me dejarán mentir cualquiera que pensáramos fuera del paradigma neoliberal no era que pensáramos distinto era que no pensábamos éramos irracionales la última pregunta la última pregunta es cómo armar ese bloque de apoyo bueno esa sí es la pregunta de los 64 mil pero es exactamente el mismo proceso de armar un bloque de apoyo de apoyo a un candidato se va a punto o sea si ganas las elecciones y eres claro en tu proyecto bueno estás construyendo un bloque de apoyo detrás o sea tienes el respaldo social detrás ahora aquí si hay un asunto delicado con esto quiero terminar la última pregunta hay cosas que no hay que estar diciendo a ratos hasta que no las vas a hacer es decir insisto el perro que ladra no muerde si yo estoy diciendo voy a romper con el tratado voy a romper con el tratado por eso incluso nosotros como red mexicana de acción frente al libre comercio hablamos de renegociación porque si no las represalias vienen antes de que puedas entonces bueno pero es el proceso de construir conciencia con toda la dificultad que hay de construir una fuerza social detrás de un candidato que viene junto con empujar el proyecto en el momento adecuado de que estén avanzadas las condiciones de que no dependamos tanto del sector externo de que diversifiquemos nuestro comercio porque exportar vamos a tener que seguir exportando nadie está en contra de la importación otro tipo de exportaciones con más integración nacional con más con carne de movimiento productivo etcétera 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 más diversificado todo lo que quieran pero necesitamos un mercado externo eso no es problema nadie está peleándose con eso en el momento que se van construyendo las posiciones se va trabando también pues a base de información y de conciencia etcétera construyendo una fuerza para empezar a eso termino no yo no estoy planteando que esto sea fácil nada fácil pero sí estoy convencido que si no rompemos con eso no hay forma como si no rompemos con la alianza para seguridad y prosperidad de América del Norte no hay forma de cambiar la estrategia frente a la de la famosa guerra contra el NAR está pactada ese no tiene fuerza legal es un acuerdo ante presidentes pero ahí está y el caso del tratado de ley del comercio perdónenme pero eso sí es una ley internacional y en los hechos está por encima de nuestra constitución en los hechos obviamente lo legal no es así los tratados están abajo de la constitución pero como se dirime cualquier controversia del tratado en tribunal de arbitraje internacional el árbitro sólo tomará en cuenta lo que firmaste es un árbitro es como un contrato yo no voy no es un tribunal no voy a decir si esto es bueno o malo si se aplica tal o cual ley voy a decir tú firmaste aquí ustedes lo firmaron aquí quién de los dos está cumpliendo y quién de los dos no está cumpliendo entonces la única ley aplicable es el texto del tratado gracias muchas gracias como ustedes ven estamos corriendo un poquito contra el tiempo estamos conscientes de que al término de esta mesa está programada la conferencia magistral de nuestro amigo el doctor Enrique Semo pero creo que en general vamos bien con el tiempo gracias a la cooperación de ustedes y de nuestros colectivos el tema de la tercera exposición es el de nuevos enfoques para la cooperación técnica y científica internacional un país o un proyecto de nación que se propone dar una alta prioridad al desarrollo científico y tecnológico nacional propio no puede ignorar las conexiones internacionales en el mundo de la ciencia y la tecnología donde cuando las fronteras existen son como barreras pero en donde hay que procurar por la vía de fórmulas de cooperación que quiere decir trabajo conjunto superarlas en empeños que van que rebasan prácticamente a cualquier país hay un gran déficit que cubrir pero también hay un gran número de oportunidades tenemos la suerte de que el doctor Alipio Calles Martínez de la facultad de ciencias de la universidad nacional autónoma de méxico haya aceptado gentilmente la invitación para presentar ideas sobre el tema de cooperación técnica y científica internacional por favor gracias jorge se oye bien un poquito bajo no lo acerco más así está bien cuando llegué con un amigo y me dice mira los grandes problemas nacionales Alipio Calles y me tranquilice cuando vi que todos tenemos el mismo entonces espero que no me vean con que seamos un gran problema nacional es un pequeño si yo yo les voy a a platicar sobre ciencia y tecnología y posibles nuevos informes en la cooperación internacional primero voy a hablar un minuto sobre la importancia de la ciencia y la tecnología luego la caracterizaré aquí en méxico de como veo a estos dos grandes aspectos importantísimos para nuestro desarrollo luego trataré de hacer nuevas propuestas nuevos enfoques con unos ejemplos después de haber oído Alberto van a ver que les van a oír que no son tan nuevos las propuestas y entonces haré mis conclusiones sentí que el público era muy variado y si quisiera tomar unas palabras para decir que es la ciencia no es su definición pero si en su importancia la tecnología todo lo que nos está rodeando aquí tiene que ver con ciencia y tecnología este micrófono se debe les estoy hablando me oyen gracias a la tecnología ustedes llegaron en vehículos muy sofisticados es gracias a la ciencia y la tecnología van a regresar a sus casas van a ver televisión van a hablar por teléfono cuando están enfermos ustedes utilizan la ciencia y la tecnología los rayos X tomografías aparatos muy sofisticados de tal forma que la ciencia y la tecnología es fundamental importantísima para una para una sociedad les decía voy a caracterizar primero como veo a la ciencia en nuestro país brevemente desde luego y también a la tecnología para aventurarme a nuevas propuestas a nuevos enfoques en ciencia al menos en la que yo conozco en las ciencias duras soy físico matemático me dedico a la nanotecnología la cooperación internacional es natural es un hecho cotidiano de hecho es la forma en que se nos juzga existe un sistema nacional de investigadores en donde la Secretaría de Educación Pública nos da un salario extra si tenemos una ciencia relevante una producción relevante y esto tiene que ver sobre todo con lo que producimos y que es reconocido en forma internacional en nuestras condiciones dictaminadoras en nuestras universidades en nuestras instituciones también se nos exige este tipo de criterios tenemos que estar publicando en revistas de circulación internacional lo que le llaman indizadas y con un impacto a nivel internacional el mejor posible en ese sentido esta exigencia de la investigación y esta manera en que la tenemos que realizar por ejemplo en la universidad donde yo trabajo tiene gran importancia es relevante porque creemos que o pretendemos hacer una ciencia perdón hacer una docencia mejor más al día en donde podemos resolver los problemas que nos plantean nuestros alumnos y en ese sentido es importante la investigación que hacemos ya sea básica a veces se llama aplicada tecnología y en ese sentido creemos que es muy importante hay un pequeño problema en este enfoque en este enfoque de estar siguiendo a la ciencia internacional sobre todo a la que nos imponen desde el norte es impuesta desde el norte porque es la forma en que se nos reconoce mejor a través de les decía de estas publicaciones en revistas internacionales yo diría que el pequeño problema es que estamos coadyuvando a resolver los problemas de países desarrollados se está oyendo bien se está entendiendo bien estamos sube y baja el volumen y luego hay un golpeteo aquí que no sé cómo evitarlo esta es tecnología que falla de primer mundo en ese sentido creemos algunos que sin despreciar este tipo de actividad tenemos que dar un nuevo paradigma o crear un nuevo paradigma para hacer nuestra nuestra investigación quisiera aquí aclarar que no es un desprecio a la ciencia básica a la ciencia hecha de esta forma en que he comentado sino que hace falta hacerlo también de otra manera como por ejemplo ustedes saben que la Universidad Nacional Autónoma de México está reconocida como una de las mejores universidades del mundo de Latinoamérica hemos ido perdiendo lugares poco a poco en los últimos años pero esencialmente llegamos a ser la primera universidad por 2007 2008 la mejor universidad de habla hispana y eso tuvo una gran importancia la investigación que hacemos la tecnología que se hace se hace en las universidades públicas principalmente y no en las privadas esto es un comentario que después me llevará a una de mis conclusiones algunos de nuestros compañeros científicos creen que primero se tiene que tener ciencia básica para poder hacer después tecnología hacer ciencia aplicada y entonces exigen al gobierno y andan pidiendo que primero se fortalezca la ciencia básica yo aquí difiero un poco de mis amigos de mis colegas yo creo que también hacer la tecnología tecnología interna resuelve problemas internos también le crea retos a la ciencia básica y en ese sentido es un complemento es un círculo vicioso que yo estoy seguro que en los países de primer mundo en los países desarrollados es la forma en que se está haciendo la ciencia básica que nos imponen y que tratamos de resolver se deben frecuentemente a problemas tecnológicos que ellos están planteando como la ida a la luna como problemas en los juegos de guerra que ellos están muy acostumbrados la situación en la tecnología es un poquito más complicada es un poquito más grave por ejemplo en los mismos rangos perdón en los mismos rankings en donde la universidad podría estar muy bien si separamos la parte de tecnología ahí no nos va tan bien el instituto tecnológico de Monterrey por ejemplo no figura creo que en los primeros 600 lugares dentro es tecnológica y no figura en los primeros 600 lugares de universidades importantes lo mismo le sucede y lo digo con mucho respeto simplemente es un hecho que está pasando nuestros hermanos del Politécnico también figuran en lugares muy lejanos tenemos un gran problema de la tecnología que estamos desarrollando quisiera pasar entonces a unas ideas que tengo nuevos enfoques no van a ser tan novedosos como decía porque yo siento que ya escuché un poquito de este tipo de cosas yo pienso que la ciencia y la tecnología mexicanas deben volcarse a tener problemas nacionales no estoy olvidando los otros los que nos están dando prestigio en este sentido estoy convencido de que los problemas nacionales nos generarían nuevos problemas tecnológicos y científicos nuevos paradigmas a resolver y como decía estoy seguro que esto sucede en los países de primer mundo en los países desarrollados la cooperación internacional con países que compartan la misma problemática tiene que hacerse Latinoamérica en particular Centroamérica Sudamérica países asiáticos yo creo que debe de haber una relación científico tecnológica más formal más intensiva con este tipo de países por ejemplo porque estamos diciendo esto acabamos de pasar oímos en las últimas semanas nos bombardearon con el problema de la escasez de agua en el norte oeste del país en la zona Tarahumara las grandes pérdidas en Sonora Durango Zacatecas de ganado muerto de cosechas el problema del agua es un problema científico tecnológico importantísimo que lo comparte muchísimos países yo creo que debemos de volcarnos a resolver este tipo de problemas el domingo coincidí en una en una reunión con el director de Conagua con José Luis Luege y le planteaba el problema están no tan asustados como yo estaba y decían que era mera propaganda yo la verdad creo que es un problema gravísimo y que tenemos que entrarle es un problema gravísimo que la ciencia y la tecnología pueden y deben de hacer algo ya no se diga la contaminación en las ciudades el problema de tráfico en las grandes urbes vivir en una ciudad tan grande como la que tenemos es una pesadilla a veces para transportarnos problemas que tenemos también comunes con Latinoamérica con Sudamérica Chile Centroamérica México el problema de la vulcanología el problema de sismología resolver estos problemas es un problema para la ciencia para la tecnología y podemos entrarle cooperando de una manera igual algo se podrá hacer para predecir de mejor manera este tipo de problemas tecnológicos que enfrentan nuestras regiones pasemos al tema yo diría ahorita para mí es muy importante el problema energético el problema energético es fundamental en el mundo ya no se diga para nuestros países en el mundo hay mil cuatrocientos millones de personas que carecen de energía moderna y del orden de tres mil millones casi poco menos de la mitad de la población de toda la tierra dependen del carbón y este carbón produce problemas ya saben el efecto invernadero produce gran contaminación el pico de la producción de hidrocarburos convencionales a nivel mundial poco a poco vendrá a su declive en los próximos años de tal forma que la alternativa que tenemos y esto es algo que también podemos tener en común con países latinoamericanos con países ciertos países asiáticos es el desarrollo de tecnologías para energías renovables sustentables aquí aprovecho para hacer un anuncio este año se celebra en el mundo el año de las energías sustentables decreto de la 1 en su resolución 65 151 y México no va a estar ajeno vamos a tener que entrarle los científicos los ingenieros a entrarle al problema nada más para mencionar las energías renovables que nos pueden dar salidas económicas a países como los nuestros los los menciono están por todos lados pero nada más para no dejar de mencionarlos por completez podemos sacar la energía o sacar energía hidráulica biomasa geotermia al viento y desde luego la solar que nos provee una grandísima cantidad de energía al mes la radiación que recibimos del sol equivale a toda la energía que consumimos en un año en la tierra entonces es cuestión de capturarla es cuestión de tener ciencia y tecnología paso a mis conclusiones al resumen que quiero hacer y decía yo que sin olvidar la ciencia básica esta que empecé que es que a criticar en un principio la sostengo junto con esta ciencia básica traída del norte y creo que debemos devolcarnos establecer relaciones con latinoamérica sobre todo con centroamérica y países asiáticos que lo están haciendo muy bien como Corea del Sur Singapur yo tuve la suerte de tener un contacto con Corea del Sur como representante de México para nanotecnología y es impresionante lo que se está haciendo ya México debe de restablecer su liderazgo en centro y Sudamérica ahora es difícil por la presencia de Brasil pero debemos de tener una relación de iguales y no en una actitud déjeme decirlo así imperialista que tanto criticamos el caso de España no es tan fácil también tenemos algún contacto con españoles y tienen una actitud todavía un poco colonial pretenden utilizar a latinoamérica en su relación como moneda de cambio para fortalecer su presencia en la unión europea ahí tendríamos que tener mucho cuidado para establecer relaciones científico tecnológicas con España las relaciones tecnológicas y científicas deben de ser inter y multidisciplinarias en problemas pertinentes que favorezcan la cooperación intergubernamental interinstitucional y la cooperación entre iguales de grupos de investigación la ciencia y la tecnología nacional y la cooperación internacional no pueden estar separados de un nuevo enfoque también junto con la educación superior la economía y la economía de este país yo diría que ya basta de hacer ciencia y tecnología sin el concurso de la ética y la ubicación de esta actividad de estas actividades sin la ubicación de la filosofía sólo así podrá haber un planteamiento novedoso distinto para el próximo gobierno que definiremos el próximo primero de julio debemos también de hacer unos eficientes por ejemplo de la energía en el transporte en los edificios como dato curioso el edificio de Pemex no sé si sepan necesitan ¿saben cuántos barriles necesita para su mantenimiento mensual? ¿cuánto quema de lo que produce? necesita del orden de dos mil seiscientos barriles de petróleo al mes para su mantenimiento todo el centro esto significa que lo multiplican por cien dólares que está ahorita el barril del petróleo y eso es lo que se está gastando en edificios que a veces no son muy eficientes que incluye aquí el transporte de empleados la luz aire acondicionado y todo esto finalizo con unas palabras me faltan cuarenta y dos segundos para mis veinte minutos debe de haber una política de estado en el próximo gobierno con características al estilo de las que acabo de ejemplificar que no fui exhaustivo desde luego que complemente y vaya de la mano con la educación superior con la economía y las ciencias sociales y que incluya no solo la universidad pública en donde tenemos casi toda la responsabilidad de la ciencia y la tecnología sino también a las universidades privadas hay que meterlas a trabajar el recordatorio de la propaganda les recuerdo que este año es el año internacional de las energías sustentables espero que se haga mucho ruido y que estén al pendiente y que participen en estas en estas actividades de alguna manera que ya se estarán enterando por la prensa por la televisión y mi frase con la que termino el honor de haber estado con todos ustedes la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad muchas gracias agradezco al doctor Calles en especial la precisión científica con la que programó y presentó su exposición en el tiempo disponible lo cual nos da un poquito más de margen para plantearle comentarios o preguntas tenemos ahora cuatro casi en fila una tras otra empezamos con el 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 tres preguntas pregunta tiene que ver con la integración regional pero no solo la integración regional a nivel latinoamericano tal vez universidades instituciones tecnológicas a nivel nacional en un en una en una necesidad de ser autocrítico con respecto a la atomización y manejo creo yo que hasta caciquil en las universidades públicas alrededor de alrededor a la información y con respecto al desarrollo de sus actividades pongo un ejemplo alguien me comentó en Semarnat los invitaron a los que son expertos en cuestiones ambientales a platicar en Cuba sobre la situación de los litorales en México al llegar allá a Cuba se encontraron que estaban los delitor la gente que investiga los litorales de Baja California por un lado los de Yucatán por otro del Golfo de México en fin y al momento que empezaron a platicar se dieron cuenta que no se conocían entre ellos no habían leído sus investigaciones no sabían que estaba ocurriendo en el litoral de Baja California con respecto al Golfo de México y en cambio los cubanos tenían todo perfectamente ya clasificado y tipificado entonces en México hay un grave problema en la cultura de la ciencia y la tecnología en ese sentido y me refiero eso en universidades públicas y privadas también la segunda pregunta es con respecto precisamente a esa necesidad de encontrar en estas necesidades de enfrentar los problemas internos en la tecnología y en la ciencia es precisamente donde yo preguntaría y que pasa con la industria nacional no no apareció allí algún vínculo claro sabemos que burocráticamente hablando con así lo intentan pero bueno en la vida real con un nuevo gobierno en una perspectiva no burocrática sino participativa cómo va a estar como va a estar vinculada a la ciencia y tecnología constituciones educativas y las empresas y una última pregunta y es con respecto a la importancia de los cerebros que se fugaron no hay algún comentario de su parte y creo que en ese sentido y aquí es como donde vuelvo donde regreso otra vez al servicio institucional mexicano y al trabajo que deberían estar haciendo ya los consulados y las embajadas en el sentido de no solamente identificar sus talentos sino también de comprometerlos de alguna manera y en ese sentido veo que sigo diciendo que ese costo y beneficio con respecto a ese trabajo en el exterior deja mucho que desear pero bueno son esas tres preguntas muchas gracias gracias soy Arturo Pérez ciudadano mexicano sus órdenes aquí enseguida gracias Víctor Manuel Velásquez la pregunta que tengo que pasó con todo ese esfuerzo de muchos mexicanos que han construido este país y que han dado soluciones en el trabajo a problemas más tecnológicos eso tradicionalmente ha existido en México y creo que al menos no conozco un estudio sobre ello que le haya dado seguimiento por un lado anteriormente también se caracterizaban muchas de las empresas públicas mexicanas en hacer tecnología caso del metro caso de petróleos mexicanos caso de la Comisión Federal de Electricidad que me lleva a pensar cuál es la inversión en investigación y desarrollo como lo hacen los países industrializados en materia de ciencia y tecnología para poder lograr nuestro desarrollo tecnológico gracias muchas gracias y aquí al frente por favor soy Andrés Ruiz furlo mi pregunta en este sentido acá alipio Andrés Ruiz furlo soy abogado y con un posgrado en economía para tratar de entenderla pero creo que se ampliaron las dudas mire mi pregunta es en este sentido he estado por cuestiones de trabajo muy cercano a centros de investigación tanto de posgraduados de Chapingo como con el SUTIN con el Instituto Mexicano del Petróleo y hay una coincidencia en todos ellos en que se mercantilizó el esfuerzo de esos científicos que estaban ahí trabajando y se les arrojó al mercado entre comillas para que compitieran por puntos eso derivó en una caída de la calidad de la investigación y en que buscaran empresas quién sabe de dónde para que les facilitara la investigación de los recursos necesarios porque les recortaba un presupuesto aquí veo ya lo que decía Arroyo hace rato en cuanto a la subordinación que ahí hay un ejemplo claro de subordinación que también habría que investigar ahí desde el punto de vista científico y tecnológico para resultados le doy otro caso Petrobras los técnicos de Pemex ayudaron a Petrobras a desarrollar su tecnología ya que esa compañía tomara el camino el derrotero que después tomó y ahora está por encima de nosotros en esa materia porque a Pemex también en su Instituto Mexicano de Petróleo le disminuyeron recursos etcétera prácticamente lo querían desaparecer la pregunta sería limpio si al interior además de esas políticas de Estado no habría que hacer también una reconversión completa para aprovechar esa innovación y esa calidad científica de los mexicanos que se están yendo o están siendo desperdiciados gracias bueno tendríamos una última aquí con la señorita por favor pregunta es ¿cómo integrar estas tecnologías al sector del campo al sector agropecuario? ¿qué sugiere usted para integrarlas? a mi nombre es Xochitl y soy estudiante de economía muchas gracias señorita Xochitl estamos tomando de 4-4 tendremos tiempo para un diálogo más respecto a la integración de latinoamericana que propongo fue el tema que nos sugirieron pero yo comparto contigo que a veces la integración nacional es la que también hay que hay que entrarle lo comparto desafortunadamente instituciones que deberían de hacer eso como Conacyt no ha podido no lo ha logrado le falta yo diría las posibilidades de hacerlo por un lado una buena política una buena una buena forma de hacerlo no lo tiene no lo sabe hacer pero creo que si sería un buen punto la integración nacional que nos está faltando lo siento por ejemplo la UNAM ya lo está haciendo estamos creando más centros más institutos de investigación nos estamos diversificando al estilo de otras universidades en el mundo y lo estamos haciendo a nuestra manera al principio hemos sentido rechazo pero nos estamos integrando tratando de responder a las necesidades de a donde vamos tenemos ahorita campus que estamos regando por todos lados precisamente para la integración nacional porque nadie lo hace en forma adecuada de tal forma que por el mismo tema no mencioné la industria nacional desde luego está implícito cuando hablo de tecnología esta se tiene que desarrollar en algún lado cuando vamos a bajar ciencia y tecnología la sociedad implica una empresa una industria de cualquier tipo y lo estaba dejando implícito yo compartiría contigo que hay que hacerlo más explícito pero no quise hacerlo por falta de tiempo si tenemos cerebros fugados si es un problema estamos exportando cerebros fugados en mi área el físico de la facultad de ciencias que termina se va tiene un 99% de ser exitoso y una gran probabilidad de que no lo dejen por ejemplo no sé si sepas que fue un mexicano el que hizo la óptica y la tecnología del Pathfinder que lo hizo pero que llegó a Marte en 1996 en compañías de computación está lleno plagado de mexicanos Texas Instruments y IBM y ha habido intentos de que regresen pero no es fácil ¿por qué? porque no hay una política de Estado que los haga regresar y que les dé las condiciones que les dé los laboratorios los sueldos y es precisamente de lo que trata este tema tiene que haber una nueva política de Estado en ese sentido espero haberte contestado Arturo en efecto Víctor hay esfuerzo de mexicanos importantes en tecnología pero comparado con la tecnología que se está desarrollando en el mundo se inhiben y todo esto para no ir más lejos el inicio de la televisión a colores se debe a un gran mexicano y algunos mexicanos que se nos van están haciendo grandes tecnologías pero desafortunadamente no se quedan un Mario Polina ganó el premio Nobel cuando estaba en Estados Unidos si luego lo volvimos a hacer mexicano pero yo sí creo que con los planteamientos que estamos haciendo del mercado interno de volcarnos hacia la ciencia y tecnología interna vamos a favorecer al inventor mexicano al tecnólogo mexicano al innovador mexicano creo yo la inversión y aquí también me mencionaron algo de las empresas Víctor ya comenté algo la inversión en México es apenas en ciencia lo que cae a la ciencia es del punto cuatro por ciento del producto interno bruto hay una obligación de llegar al uno por ciento pero un país que quiere crecer y todo eso anda por arriba dos por ciento España Suecia tres punto cinco por ciento Japón tres cuatro Estados Unidos tenemos que dar también esa esa batalla Andrés en efecto hay un mercantilismo que nos ha obligado la forma que nos evalúan nos evalúan y tenemos que vendernos al mejor postor y entonces tenemos que publicar y luego este los las pagas no son muy buenas entonces donde nos den trabajo íbamos íbamos perdiendo esta esta parte mística de hacer ciencia para ayudar a la gente y todo esto y en efecto tenemos ese 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 problema Andrés y la pena de que en efecto Petrobras venía aquí a aprender tecnología y ahora hacen exploraciones en aguas profundas que nosotros no podemos es una vergüenza y es otra vez falta de política en los gobiernos que esperemos sean otros que si van a entender esta esta situación perdón nada más de contexto a Xochitl ya me alargué de cómo integrar al campo por ejemplo yo estaba mencionando la parte para mí fue muy importante la escasez de agua en el norte del país y ahí se afectó al campo campesinos campesinos que sembraban campesinos que sembraban nada más para ellos y eso ha sido gravísimo las tecnologías que puede dar la ciencia son grandísimas para mejorar la agricultura la ganadería y todo esto con otra política de estado se podría mejorar y ya le corto y gracias a ustedes gracias la última de las intervenciones de esta tarde corresponde a Mauricio de María y Campos él es un economista y diplomático mexicano yo subrayaría al presentarlo que es uno de los probablemente no más de cuatro o cinco connacionales que ha ocupado la dirección general de un organismo especializado en las Naciones Unidas en su caso del organismo de Naciones Unidas para desarrollo la organización de Naciones Unidas para desarrollo industrial conocida por la sigla de Onudi él la dirigió en los años noventa si lo recuerdo bien y tiene también una carrera en el servicio diplomático mexicano y en las cuestiones relacionadas a la industrialización y la transferencia de tecnología a México a él le pedimos que tuviera la amabilidad de discutir los aspectos internacionales de la necesaria retomada del desarrollo industrial aquí ya se recordó que en este país hace poco estuvo de moda señalar que no se requería de políticas industriales que el mercado iba a proveer los mejores caminos para la industrialización del país y enfrentamos una realidad muy diferente a la que fue imaginada entonces escuchemos a Mauricio de María sobre el tema de aspectos internacionales cooperación multilateral en materia de desarrollo industrial por favor bueno primero que nada quisiera agradecer a Morena y a la Fundación Equidad y Progreso por haber organizado esta reunión y por haber tomado el riesgo de invitarme a hablar sobre los grandes problemas nacionales a ver si si no hay eco en segundo lugar también quisiera agradecer al Club de Periodistas por la hospitalidad hacia el tiempo que no estaba en este en este espacio que siempre es un momento grato y al embajador Jorge Eduardo Navarrete por supuesto por haberme invitado a participar con este tema que me parece uno de los grandes problemas nacionales que tiene México en el momento actual y me refiero al problema en el que voy a estar hablando de la desindustrialización del país que ha venido ocurriendo en los últimos años en las últimas cuatro décadas como se dijo hace el momento y muy particularmente que ha ocurrido en un momento en que el cambio internacional es impresionante y el mapa económico mundial ha cambiado debido al cambio de posiciones que están teniendo los países en el desarrollo industrial y tecnológico inicialmente diría yo que entre 1950 y 1982 nada más como recordatorio México estuvo creciendo a una tasa promedio anual por arriba del 6% alrededor del 6 y medio por ciento y que la industria fue motor de ese crecimiento siempre creció por arriba de el promedio de la economía nacional agregando valor agregando tecnologías y convirtiéndose en un ardiente de un modesto pero importante desarrollo industrial con tecnologías propias aquí se ha hablado del tema de la tecnología y creo que lo que habría que decir es que algo muy lamentable que ha sucedido en los últimos 25 o 30 años es que no solamente se nos ha estancado la economía nacional y la industria se ha estancado todavía más que la economía en su conjunto como lo vamos a ver sino que también muchos de los esfuerzos que se hacían en materia de desarrollo tecnológico algunos de ellos incipientes en como se dice aquí el Instituto Mexicano del Petróleo en el Instituto de Investigaciones Eléctricas los que se hacían de empresas para estatales pero también los que se hacían de empresas privadas como Jalata y Lámina en materia del desarrollo por ejemplo del proceso de fierro esponja prácticamente se han detenido los mismos institutos hoy en día son una sombra de lo que eran antes a pesar de los recursos que han recibido en general diría yo lo que hemos tenido lo que seguimos padeciendo es una crisis del espíritu industrializador y esto obedece obviamente a la manera particular en que adoptamos en los últimos 25 años un modelo de desarrollo que dijimos va a ser un modelo de desarrollo exportador y sí crecieron mucho las exportaciones pero lo que no ha habido es desarrollo el crecimiento ha sido muy muy lento y hoy día estamos en una situación difícil lejos de una política industrial y desarrollo tecnológico integral que pulse una masa crítica mínima de empresas de capital nacional capaces de lograr un incremento sustantivo en la producción en la productividad y en la competitividad en general en realidad si nos ponemos a ver el panorama mexicano la única rama que se ha salvado en México a lo largo de los últimos 25 años 30 años de este panorama es la industria automotriz industria de autopartes y esto ha sido precisamente en un sector que paradójicamente es el único que ha tenido alguna política industrial entonces lo que yo voy a hacer es primero en función de esta situación que vivimos hablar de cómo está el mundo qué está pasando la pandemia industrial y dónde se ubica México y voy a tocar en 10 puntitos el primero es confirmar y lo acaba de hacer el último informe precisamente de la ONUDI que se dio a conocer a la opinión pública hace apenas una semana 10 días quisiera confirmar el hecho de que hay un cambio enorme en el escenario industrial mundial los países desarrollados como solíamos decir los países industrializados han crecido han crecido en los últimos 20 años al 1.7% anual por debajo de su crecimiento del producto interno bruto y qué ha pasado con los países en desarrollo los países en desarrollo han crecido al 5.6% anual aumentando su participación en la producción mundial industrial prácticamente en todas las ramas de actividad claro está destacan los casos de China Corea del Sur Vietnam India Indonesia y otros países asiáticos que han crecido a tasas de entre 8 y 11% anual lamentablemente frente a esto el crecimiento de lo que los economistas metidos en la industria llamamos el valor agregado manufacturero que se añade en materia de riqueza industrial en el caso de México pues nuestra tasa ha sido más similar a los países desarrollados alrededor del 2% nos hemos despegado entonces de los países en desarrollo y sobre todo los de crecimiento más rápido segundo elemento ciertamente lo que sobresale como ustedes saben es el caso de China lo vemos en los periódicos todos los días poco a poco se ha convertido en el taller industrial del mundo y fíjense ustedes nada más en mil digo perdón en los en los noventas todavía principios de los noventas era como según el sector industrial pues la décima la doceada economía del mundo en 2009 estuvo entre los dos primeros lugares en 21 de las 22 categorías industriales en que se clasifican las actividades manufactureras incluyendo a los sectores de más rápido crecimiento mundial y alto contenido tecnológico como equipo de cómputo y de oficina equipo de radio televisión y comunicaciones maquinaria y equipo eléctrico quien lo creyera automóviles ya producen lo doble que produce el siguiente país que es Japón y lo doble que los Estados Unidos e inclusive en otros sectores de avanzada entonces este es un cambio fundamental fundamental un tercer punto que quisiera destacar y es que la participación de los países en desarrollo en el comercio mundial de manufacturas también ha crecido de manera sostenida alcanzando ya dos quintas partes de las exportaciones mundiales de manufacturas una tendencia que además está aumentando y va a aumentar año con año en ese sentido lo que es particular notable es destacar el hecho una vez más de un país como China China otra vez sobresale sus exportaciones han crecido al 14.6% casi 15% anual en el periodo 92-2001 y fíjense nada más un espectacular 27% anual entre 2001 y 2008 tras de que se adhirió China a la organización mundial de comercio del puesto número 13 entre los exportadores de manufacturas en 1992 se convirtió en el líder mundial en 2008 con el 11% con el 11% del total de manufacturas que exportan en el mundo esto es muy importante porque nos está mostrando que lo está haciendo de una manera sostenida pero además con un contenido tecnológico cada vez más alto ya no es la China que exportaba ropa calzado muebles cada vez más entonces es la China que está exportando productos de avanzada y que le está mostrando al futuro a sectores como la robótica la biotecnología las modernas ciencias de la salud la nueva generación de economía digital etcétera esto es importante el caso de China pero no exclusivo también países como India como Brasil como Indonesia como Corea han aumentado sus exportaciones manufactureras notablemente siguiente punto quinto punto algo que también ha venido sucediendo en los últimos años según los mismos datos que mencionaba yo de la UNUD es que el comercio entre economías en desarrollo aumentó un 15% anual en el periodo 2004 2009 alcanzando los 2247 millones en el mercado o sea miles de millones de dólares en 2008 y aquí también se estima entonces que este comercio de manufacturas entre países en desarrollo va a seguir aumentando México tendría que examinar y promover acciones conducentes aprovechar precisamente esas tendencias que incluyen por supuesto a la misma inversión extranjera porque lo que nos ha pasado con todo lo que hemos presumido nuestro desarrollo industrial y exportaciones es que en los últimos años hemos perdido competitividad en el principal mercado que tenemos que es los Estados Unidos y en casi todas las ramas precisamente China y otros países asiáticos han desplazado a las exportaciones mexicanas pues ya no es el crecimiento exponencial que hubo en una época se nos han estancado en términos relativos sexto la crisis financiera iniciada en 2008 afectó más las manufacturas de los países ricos que los países en desarrollo no lo voy a llenar de cifras pero la diferencia es notable en que tanto se ha afectado y aquí lo curioso es que en el caso de México la afectación que tuvimos como ustedes saben en materia de nuestro crecimiento general de la economía fue casi seis y medio por ciento todavía estamos discutiendo las cifras pero la industria todavía cayó mucho más y dada la dependencia es decir cayó como del orden del 10% en 2008 perdón en 2009 respecto al 2008 y en lo que se refiere a las exportaciones de manufacturas se nos cayeron casi 25% 22% en un solo año muestra de que la dependencia de un mercado no es precisamente lo más aconsejable séptimo punto la ANUDE calcula anualmente algo que le llaman el índice de rendimiento de rendimiento industrial competitivo que lo que hace es soltar ocho elementos muy distintos que tienen que ver con la importancia del desarrollo de manufacturas el contenido tecnológico que tienen el grado de exportaciones de manufacturas exportaciones per cápita bueno de acuerdo con este índice México que en 1904 perdón que en 2004 2005 estaba representando más o menos estaba en el lugar número 20 bajó en 2009 al lugar 21 entonces hay una caída de México en materia de su posición industrial bajo este tipo de índices octavo y esto es lo que más me interesaba mencionar desde hace un momento el valor agregado manufacturero en el PIB este en México cayó en los que había caído en los últimos 25 años el 23% que teníamos allí en los 80 a 16.8% en 1995 perdón otra vez me equivoco en 2005 para 2009 cayó al 15.17% o sea del 23 al 17% respecto al PIB yo creo que hay pocos países que han tenido una caída tan dramática en ese sentido como México hay obviamente algunos economistas que no son muy amantes del desarrollo industrial que dicen que esto no es un problema que en realidad es natural en el ciclo de los países que poco a poco de la agricultura se pasa a la industria pero después se pase a los servicios lo que no dice ahí está la información del último informe de los NUDI para comprobarlo es que los países que más están creciendo en el mundo son también países que son los que más están aumentando la participación de su producto industrial su valor agregado manufacturero dentro del PIB total y fíjense nada más les doy algunos datos China alcanzó en 2009 el 36% es decir su industria alcanzó el 36% del PIB el de Finlandia el 26% el de Irlanda el 23% el de Corea del Sur el 29% el de Singapur el 24% el de Taiwán el 26% el de Tailandia el 37% y el de Vietnam el 26% aún si nos metemos a ver a los países europeos los países más sólidos que han vestido mejor la crisis reciente como Alemania han mantenido su tasa por arriba del 21% entonces no es cierto no es cierto que sea natural avanzar hacia los servicios y sobre todo no el tipo de servicio que tenemos en México si hablamos de servicios de alto valor agregado en el área informática en el área tecnológica es otra cosa pero en el caso de México no es así es de buena medida servicios de economía informal los que ha proponer con esto quiero llegar a dos puntos que me parecen importantes el primero es que la desindustrialización de México ha tenido efectos muy adversos en la generación de empleos y de salarios dignos tradicionalmente los mejores salarios han sido los manufactureros y al mismo tiempo ha tenido efectos muy negativos en su balanza comercial si no fuera por las exportaciones petroleras y el inusitado aumento en los precios del petróleo en particular el que ha pasado pues de los 6 dólares a los 117 dólares por barril México tendría un déficit comercial muy alto y aquí ¿cuál es el problema? el problema está en dos elementos muy importantes el primero tiene que ver con el hecho de que prácticamente se nos han caído los niveles de inversión pública y privada pero sobre todo pública tanto en infraestructura física como en lo que se refiere a la inversión que se hace en apoyo al sector privado y si no hay inversión no hay crecimiento y si no hay crecimiento no hay generación de empleos no nos hagamos ilusiones entonces este es un reto fundamental y cuando hablamos de inversión no estamos pensando nada más en inversión en activos fijos estamos hablando también de inversión en desarrollo en investigación en desarrollo tecnológico y aquí se nos ha caído tremendamente la inversión la inversión total pública privada nacional extranjera que en los buenos tiempos del crecimiento llegó a niveles del 25% del producto interno bruto se nos ha caído por debajo del 18% pero es una inversión pública fundamental y la medida que ha caído la inversión pública ha dejado de impulsar a la inversión privada necesitamos una nueva un nuevo rol para el sector para el Estado necesitamos recuperar esa inversión claro de la mano y conjuntamente con el sector privado pero esto es necesario la otra cuestión que ha sido fundamental es que nos hemos convertido en los mayores creyentes de libre comercio no solamente somos de los países más abiertos al comercio y a la inversión internacional sino somos los países que más poco estamos recibiendo en función de esa apertura el problema es que los acuerdos que hemos venido realizando de comercio no nos están garantizando un ingreso de divisas por el otro lado estamos creciendo mucho en exportaciones pero nuestras importaciones están creciendo al mismo paso o incluso más rápidamente en los últimos años de transportaciones de manufacturas entonces esta cuestión relativa a la apertura tiene que ver con una gran cantidad de pragmatismo más aún con los cambios que han ocurrido recientemente en la economía mundial y esto es importante a propósito de lo que ya se dijo en lo que se refiere al TELICAMI al tratado de libre comercio en América del Norte pero también se puede extender a otros tratados de libre comercio México México es un país que ha concentrado no solamente sus canicas mucho en el mercado norteamericano y sobre todo en los Estados Unidos como ya se dijo pero el problema no es tanto la importancia del mercado americano donde todavía hay mucho que decir el problema es lo que no hemos hecho en otros mercados internacionales y es ahí donde tenemos que poner mucho más énfasis en los próximos años necesitamos entonces una nueva inserción en la globalización y esto no va a ser sencillo esto va a implicar por un lado ciertamente reconocer que ya el tratado de libre comercio en América del Norte que siempre fue asimétrico para México porque nos trató como si fuéramos un país del mismo nivel de desarrollo que Estados Unidos o Canadá a diferencia de lo que pasó en el caso de la Unión Europea en donde hubo elementos de balance libertad de inmigración entre países para los trabajadores y fondos de cohesión social que hicieron posible inversiones fuertes en infraestructura con recursos en la Unión Europea para los países más atrasados en el caso nuestro no ha habido este tipo de situación y en cambio los Estados Unidos en los últimos años han celebrado una gran cantidad de acuerdo con otros países en América Latina en Asia en otras partes del mundo que nos han llevado a perder la ventaja relativa que teníamos originalmente como ya se dijo aquí muy bien lo dijo aquí por supuesto mi amigo Carlos Carlos Heredia desde la migración ha sido una de las válvulas de escape junto con la economía informal para sustituir los empleos que antes generábamos por medio de las actividades productivas y de la industria y esto es una situación entonces que merece atención ¿qué sería necesario hacer? bueno tengo un documento muy amplio que les interese se lo puedo hacer llegar y incluye por cierto también algunas consideraciones en materia energética pero en aras de tener una charla más amable con ustedes voy a dejar esos puntos sí quisiera señalar entonces primero que necesitamos volver a la idea de una política industrial una política industrial que no puede ser igual a la de los ochentas porque el mundo ya cambió pero una política que le dé énfasis otra vez a esa creación de valor agregado pero ahora identificando y promoviendo nuevos sectores actividad en los cuales México simplemente no está participando con el hecho del sector automotriz y de algo que hemos hecho en electrónica pero aún así nos hemos sentado en los últimos años no estamos participando entonces tenemos que empezar gobierno junto con sector privado con sector técnico con académicos a planear ese nuevo desarrollo industrial echar a andar como lo estamos planteando muchos un plan de desarrollo industrial a mediano y largo plazo que nos permita situarnos en esa nueva situación internacional y después necesitamos también emprender algo que me parece fundamental y es una nueva visión de cooperación internacional sin más allá de los negocios más allá de las exportaciones más allá de las inversiones que tenemos que realizar en nuevos frentes internacionales México necesita también echar a andar un programa de cooperación internacional como también se dijo ya aquí que vaya más allá de acuerdos de libre comercio de inversiones y que se y que abarque elementos más amplios de cooperación y de integración internacional en una reunión que estuvimos recientemente el embajador Navarrete y su servidor por los 40 años de la relación México-China mientras algunos mexicanos hablaban de un acuerdo de libre comercio con China el embajador Chino hablaba de que necesitamos una serie de megaproyectos conjuntos para impulsar nuestra industria nuestro comercio y nuestra tecnología y para terminar necesitamos también pensar en que México tiene que echar a andar un programa de cooperación con los países de menor desarrollo lo llegamos a hacer en alguna medida en el pasado y cada vez lo hacemos menos los países tenemos que dejar un poco de tiempo para que nuestro público tan atento tan paciente tenga oportunidad de manifestar algunas de las inquietudes que tú platicas y algunas otras anteriores le hayan sus creo que ya aquí había concluido prácticamente perfectamente a ver para esta última ronda adelantando mi expresión de agradecimiento a todos ustedes que han seguido con interés con interés crítico lo que se ha planteado desde la mesa para lo cual ya no habrá tiempo al final porque estamos sobre el tiempo de la siguiente actividad ofrezco pues la palabra para preguntas o comentarios en especial de la exposición del embajador de María y Campos o más ampliamente de las que se escucharon a lo largo de la tarde o de algún tópico relacionado con asuntos internacionales que ustedes quieran suscitar en los últimos minutos de que disponemos aquí en el texto y ahí atrás el señor sería segundo tercero y cuarto vamos a detenernos ahí aquí en la primera pregunta muchas gracias muchas gracias Andrés Ruiz Furlo embajador Navarrete como dijo usted que podía hacer una pregunta amplia en relación a la exposición de los compañeros pero también usted fue embajador en China y si nos permitiera hacer esa pregunta nos gustaría saber en este marco que plantó Arroyo muy claramente que plantó don Mauricio de María y Campos de lo que hemos hecho mal y se habla de China y se habla de UNASUR no mencionado en el ALMA pero también son acuerdos a los que están llegando a países regionalmente y están resolviendo sus problemas entre ellos incluso para ellos complementariamente quería comentar algo que se me quedó en el tintero rápidamente y es que hay funcionarios de servicio exterior que dan un servicio terrible a nuestros paisanos allá me consta a veces los tienen horas afuera en la nieve esperando cuando quieren comunicarse en las oficinas de los cónsules o embajadores les contesto una grabadora yo mismo estuve en Nicaragua tratando de ver a nuestro embajador me preguntaron para qué lo quería nada más para saludarlos soy un americano de paso y me hizo una investigación de mil detalles nunca lo pude ver hay un personal a ese pero la pregunta reitero ¿qué hizo China que también está dirigida al mercado externo y aquí se hablaba de lo negativo que ha sido para México el mercado externo enfocarlo nada más al TLC ¿qué sí hizo China? ¿qué tareas se hizo? que también está enfocada al mercado externo que sí ha logrado desarrollar prácticamente integralmente su economía gracias gracias al fondo por favor muchas gracias gracias nuevamente buenas tardes este para ponente de ciencias puede existir el término sustentabilidad dado la entropía y la dinámica del universo gracias gracias teníamos también por acá el señor primero atrás y después dos filas adelante buenas noches Andrés he estado desde las nueve de la mañana aquí porque en la mañana fue el foro de economía ya tenía una secuencia todo esto tendrán que ver respecto a todo el día pero es muy breve a mí me preocupa que bueno por una parte me da gusto que sea el candidato de la coalición progresista el que hable de las cuales les voy a mencionar pero también me preocupa que en todo el día no se haya mencionado nada respecto a estos temas me refiero a lo siguiente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado reiteradas veces cosas como por ejemplo bueno pues que no tenemos mucho petróleo es cuestión de algunos años para que se nos acabe ha mencionado cuestiones como que de cada peso que recibe cada mexicano 40 centavos vienen o están relacionados al petróleo las ganancias petroleras ha mencionado cosas como por ejemplo que para reactivar el empleo sobre todo de los 7 millones de jóvenes que él quiere emplear está hablando de empleos no productivos está hablando de empleos de baja productividad pero intensivos en mano de obra ¿no? esa es una cuestión económica muy con repercusiones profundas en el modelo de empleo pero también de desarrollo y de un montón de cosas ¿no? me preocupa que en la mesa bueno cuando se habla del tema de ciencia y tecnología pues yo para empezar yo defiendo mucho la ciencia y la tecnología yo mismo soy científico ¿no? pero me preocupa mucho que precisamente porque hay muchas soluciones que si son tecnológicas no está habiendo ningún mecanismo no está habiendo ningún mecanismo identificable al menos en lo que he escuchado en donde se diga este tipo de problema lo podemos solucionar tecnológicamente pero tiene una componente muy fuerte que debe de ser solucionada solo con cambios culturales o cambios sociales no hay no hay energía alternativa se habla mucho de generar energía renovable pero ninguna ni el sol ni el aire ni nada de lo que podamos considerar como energías renovables va a poder ser almacenada de esa generación de esa energía que generemos va a poder ser almacenada de la misma manera como se almacena con los hidrocarburos entonces tenemos un problema ahí básico fundamental de densidades de energía y simple y sencillamente no lo vamos a poder resolver ese problema va a tener que ser un cambio fundamental en nuestros estilos de vida entonces este es el planteamiento dice aquí alguien ya pregunta bueno el planteamiento es este yo quiero ver ustedes que piensan del planteamiento gracias gracias a usted por favor aquí adelante el señor si mi nombre es adrián milla gómez soy profesor he estado asistiendo a este foro su nombre lo indica los grandes problemas nacionales y yo en realidad me congratulo sinceramente porque ustedes están aquí y ustedes están aquí aportando precisamente su visión su perspectiva sobre los problemas que tenemos que resolver más que pregunta es un comentario y un agradecimiento y este tipo de encuentros como procedió es justamente el estar enriqueciendo en la resolución de esta problemática yo creo que todos y cada uno de los ponentes desde sus perspectivas nos han hecho un panorama positivo y propositivo a futuro entonces creo que hay mucho trabajo por hacer y yo agradezco sinceramente que estén de este lado y que estén de la izquierda y que estén de la derecha muchísimas gracias gracias bueno vamos a reaccionar a estos planteamientos en el muy poco tiempo que queda primero le preguntaría a Mauricio de María si quiere hacer algún comentario pues solamente estar de acuerdo en que un problema fundamental que tenemos en este en este país es el tema precisamente del empleo pero no solamente del empleo sino de los salarios reales que se nos han quedado cada vez más deprimidos en México y claro esto plantea no solamente pues una serie de preguntas respecto a a cómo podemos promover en las actividades productivas y en las actividades de servicios esos empleos sino cómo podemos hacerle para que en el futuro esos empleos correspondan más al sector formal de la economía y esos trabajadores tengan pues una protección social universal si no inmediatamente todos pero sí que construyamos ese proceso desde ahora porque yo creo que el sistema del empleo es terriblemente complejo en todas las sociedades pero lo que es muy claro es que hay muchas maneras de hacerlo y yo diría siguiendo inclusive algunos de los planteamientos que ha hecho Andrés Manuel López Obrador que es mucho lo que se puede hacer por ejemplo si echamos a andar una inversión importante en infraestructura porque no solamente estas inversiones en infraestructura que deberían de doblarse respecto a lo que es actualmente la inversión podrían tener un impacto inmediato y la competitividad de toda la 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 vida nacional y de todas las actividades pero son muy intensivas en manos de hoy yo creo que la idea de llevar a cabo una serie de proyectos importantes de infraestructura en el país particularmente en el sureste del país sur y sureste del país se me hace un elemento que puede resultar de clave porque es una región por ejemplo que se nos ha quedado muy atrasada a pesar de los recursos naturales que tiene y podría entonces con obras importantes de infraestructura generar inmediatamente empleos empleos de mano de obra que muchas veces no es muy calificado y después de eso sentar las bases para un desarrollo más avanzado en el futuro bien Alberto Arroyo tendría también un muy breve una muy breve reacción yo creo que a mí me impacta la enorme coincidencia entre muchos de nosotros en muchas cosas y quizá el gran reto es precisamente tener un proyecto integral no hay manera de solucionar los problemas si no se tiene una visión realmente comprensiva el problema no es China por ejemplo el proyecto no fue simplemente exportar China tiene un proyecto para 50 y 100 años y fue caminando en torno a eso en el que tuvo un papel en particular las exportaciones pero no estaba digamos dejado al mercado hay un proyecto aquí entramos en el mercado al final es como el examen el mercado te dice si lo hiciste o no lo hiciste pero para el examen hay que estudiar y no llegas al mercado sin planes el gran 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 efecto de los tratados de México es la desindustrialización del país y la desintegración de las cargas productivas si lo quiero no resumir a uno por supuesto con todas las consecuencias sociales que eso implica y una segunda idea me parece también con eso termino hay un mito un poco de que hay una secuencia total entre inversión crecimiento y empleo que si lo invierto se crece y se crece hay empleo no toda inversión genera capacidad de empleo ni siquiera toda inversión genera crecimiento hay mucho más complicado eso y el gran problema del empleo en México es que no se genera empleo directo porque las industrias que están creciendo están absolutamente desconectadas del resto de la planta productiva son pequeñas islitas no hay empleo en cadena porque se integraron las cadenas productivas el verdadero problema a diferencia de China o de Corea es que el sector exportador que se supone que era el motor pues lo desconectaron de los carros ¿no? y el sector exportador va como loco creciendo y los carros están parados o sea si tienen 3% de efectos sobre el resto de la economía más de la mitad de las exportaciones 3% y el resto con toda la mano de obra tiene 30 o sea no hay conexión entonces realmente lo de ciencia y tecnología a mi me parece realmente grave lo que se está pasando Herminio Blanco nos contestó a una pregunta similar sobre cuál era la política de ciencia y tecnología nos dijo que era un absurdo que para qué tenerla que era perder dinero invertir en ciencia y tecnología que la tecnología era una mercancía y cuando la necesitabas buscabas a quién se la comprabas entonces que no había que invertir en ciencia y tecnología es un tener al mercado las cosas entonces o tenemos una visión integral y eso implica ubicarnos en este mundo y apoyarnos mutuamente o no hay salida para este país esa es la realidad esa visión integral se llama proyecto alternativo de la ciudad a ver sobre las preguntas científicas Víctor preguntaba si la sustentabilidad y la entropía podrían manejarse adecuadamente precisamente la entropía significa que estamos creando calor y desorden en el universo y la intención de la sustentabilidad precisamente es crear menos caos menos calor y es por eso que es una una salida correcta y retrasar el caos que nos espera al final de los tiempos entonces son bien bien manejables y es correcto este planteamiento de sustentabilidad versus entropía no es completamente cierto no anote tu nombre discúlpame de que las energías sustentables no se pueden almacenar por ejemplo si tu manejas celdas de combustible dispones de la energía cuando quieras y es sustentable y es muy buena energía una opción que se maneja es cualquier energía que tu tengas eólica solar tu puedes almacenarlo en baterías por ejemplo o también puedes almacenarlas subiendo agua y haciendo presas artificiales para después disponer de ellas y ese es el reto precisamente la respuesta tecnológica que hay que dar para que las utilicemos cuando querramos después polinizamos afuera si quieres por qué dices que podemos hacerlo científico y para no tardar más aquí me hubiera gustado tener tiempo de aludir a dos cuestiones que quedan pendientes una es algunas referencias repetidas a la necesidad de hacer un análisis costo-beneficio del servicio exterior mexicano diré en este momento que no me parece la herramienta de análisis más adecuada para ese particular asunto pero que es algo que vale la pena examinar y buscaré una oportunidad de conversar con mi amigo el licenciado Ruiz Furlong respecto de China de la cual tengo algunos recuerdos un poco remotos y borrosos buenas noches muchísimas gracias maestro semo bienvenido a tribuna de la tribuna gracias